Las hostilidades entre la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum, atraviesa un nuevo capítulo luego de que la primera se le acusa de orquestar campaña en contra de la segunda. Esto debido a que la noche de ayer, Juan José Serrano, secretario de la Contraloría General, entra a las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía de la Cuauhtémoc, en donde se hallaron propaganda de odio, 13 paquetes con volantes en contra de la jefa de gobierno, los cuales han sido repartidos en la mayoría de las delegaciones de la Ciudad de México y que contenían diferentes frases, como las de más de 1.800 incidentes en el metro de 2018, mató a los niños de Repsamen en el terremoto, en la CDMX mueren 10 mujeres al mes asesinadas y es hashtag Claudia, entre otras. Cabe señalar que no es la primera vez que Sandra Cuevas se manifiesta en contra de Claudia Chainbaum al señalar que el gobierno capitalino no se encuentra abierto al diálogo y que se ha desplegado a la delegación que ella dirige, además de hacer un llamado a su colega para que resolviera el asunto del choque de la línea 3 del metro y recientemente Cuevas manifestó que Chainbaum mandó desplegar un operativo de granaderos en su oficina y acusó de supuesta privación de libertad hacia las personas que se encontraban laborando. Un tiroteo en Half Moon Bay, California, en los Estados Unidos, en un estudio de baile, dejó a dos mexicanos muertos y uno más herido de origen oaxaqueño, los cuales ya fueron identificados por las autoridades estatales. En total, fueron siete las personas fallecidas en el incidente. Las víctimas mexicanas fueron identificadas como Marciano Jiménez Jiménez de 50 años y José Romero Pérez de 38 años, mientras que el migrante lesionado se encuentra grave y se trata de Félix Romero Pérez, hermano del segundo antes mencionado. Por su parte, Silverio Ávila Martínez, director del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, mencionó que ya se pusieron en contacto con los familiares de las víctimas y los están apoyando con el traslado de los cuerpos, además de brindar el acompañamiento legal y jurídico de estos casos. Hasta el momento se desconoce cuándo podrán ser repatriados los cuerpos. Información, Kevin Breton.